Esta canción No, no quiero ni pensar que un día me dejes Eso acabaría para siempre con mi amor No, no quiero ni pensar en noches tristes Ya no quiero la melancolía en mi existir Porque ya he vivido tantos años solo Esperando refugiarme en un amor así Si me dejas por Dios, por Dios que me destrozas todo Porque todo lo que soy Te lo debo a ti y a tus desvelos Te lo debo a ti por tus te quiero Te lo debo a ti por tus secretos Porque cada triunfo es por tu aliento Y porque en cada decisión Siempre a mi lado estás Más que amiga Una entera mujer En verdad, mija Todo lo hago Pensando en ti, chiquitita No sé qué tiene en tus ojos No sé qué tiene en tu boca Que domina mis antojos Y a mi sangre vuelve loca No sé cómo fui a quererte Ni cómo te fui adorando Me siento morir mil veces Cuando no te estoy mirando De noche cuando me acuesto A Dios le pido olvidarte Y al amanecer despierto Tan solo para adorarte Qué influencia tiene en tus labios Que cuando me besan tiemblo Y hace que me sienta esclavo Y amo del universo ¿Qué es lo que tienes? Que te siento siempre Quiero cantarle esos ojos Tan negros, tan negros Que yo quiero Quiero decirle esos labios Que si no me besan Me muero Mi pensamiento, mi vida Y todo mi amor Son de ella Que es la mujer que más quiero Mi luna, mi estrella Acércate más a mí Y dame un beso de amor Quiero sellar nuestro cariño Llevando tu sabor Acércate más a mí Y dame un beso de amor Quiero sellar nuestro cariño Quiero sellar nuestro cariño Llevando tu sabor Te lo juro, mi hija Que eso eres para mí Mi luna Y mi estrella Y dame un beso de amor Y dame un beso de amor Y dame un beso de amor Tiré tu pañuelo al río para mirarlo como se hundía Era el último recuerdo de tu cariño que yo tenía Se fue yendo despacito como tu amor que lo envió un día A la playa al fin me lo volverán pero yo sé bien que nunca jamás podré ser feliz sin tus alegrías Te recordaré en mi soledad, en el nido aquel que quedó sin luz Cuando comprendí que ya no eras mía Y todavía me acuerdo chiquita Escucha, dime si tu mamá hoy quisiera atenderme Es al señor que habló hoy día, yo le voy a avisar Yo creo que se está bañando y no sé si lo puedo atender Dile por favor que es algo importante y le quiero hablar Existe algo a mi mamá, ella me hace siempre señas y me dice del patito dile que no estoy Y mientras te decís que ya vas a la escuela y si cuidas tu lección Oh sí, pero como mi mamá trabaja, la señora del vecino me lleva al colegio El boletín lo firma mi mamá porque yo no tengo papá Dile son seis años que sufriendo estoy, es justo tu edad Ah no, yo solo tengo cinco años, pero dígame desde cuando conoce a mi mamá Mi corazón lloró y ella no contestó Pasan mis días sin fe con este amor Quemándome mi corazón Lloró y también se alegró al escuchar la voz que me atendió ¿Quién fuera la almohada para acariciar tu cara? Ser sabana de seda que tu cuerpo hermoso enreda ¿Quién fuera la luna para entrar por tu ventana? Y velar tus sueños, ser sol que te levanta Quien toque tu piel, que muerda tus labios Quien te acaricia amor, ser tu eterno enamorado Quisiera ser yo, que muerda tus labios Quien te acaricia amor, ser eterno enamorado De tu corazón De tu corazón Fueron tantos años, que vivimos tan enamorados Parece que jamás, que no regresarás Esta vida mía, que cada vez es más vacía Espera noche y día, por si decides regresar Te extraño y no sé qué hacer si tú no estás Te extraño y no sé qué hacer si tú no estás Sin ti Sin ti no sé qué hacer si tú no estás Verás tal más allá Para saber qué me acontecerá Saber lo que al futuro pasará Si la voy a olvidar Y no sufrir al recordarla otra vez Si podría un día vencer La timidez que dejó Para entregar mi alma Y volver a amar Como a ella yo la amé O si acaso seré Un ermitaño tal vez Un loco solitario Siempre al volverte llanto Por quererte Y te sigo recordando Y te sigo recordando Pequeña ¿Dónde estás? Por quererte Y te sigo recordando Este hombre al que nadie le responde de palabra En la mente, el nombre y el rostro bello Hermosos por cierto, de la mujer amada que no imagina nada Ni sabe que en mi alma, solo por ella soy, romántico incurable Solo por ella soy, romántico incurable De corazón preciso, a veces solitario, loco y enamoradizo De corazón pobreño, de fantasías soñados Deseoso de caricias, con el alma enamorada El fracaso poco a poco, se está enredando conmigo Te ha robado de mi lado, ha hecho de ti mi enemigo Como muere en una noche, el amor de cien mil días Como puedes de repente, cambiar tu tren a otra vía Más días no puedo dormir, cualquier cosa me recuerda a ti Y una estrella fugaz, pido que el sueño sea realidad Que determine mi fuerza en soledad Y que a ti te haga regresar Que es un sueño, eso bien lo sé Y duele tanto que sea la verdad Más días no puedo dormir, cualquier cosa me recuerda a ti Una copa de licor, me acompaña En el cuarto de un hotel, tan solo estoy Mirando la televisión, me aburre la programación Es porque no estoy contigo, mi amor Te extraño Te extraño, hasta la alcova me parece oscura Teniendo toda la luz encendida Te extraño, siempre me faltas querida Cuanto daría por volverte a ver Te amo Te amo Y hasta mi copa muestra tu amargura Nada me sabe falta tu ternura Y la pasión que me das con tus besos Porque te amo Porque te amo Tan solo seré Un solitario amante Música 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 Esperando en la puerta La puerta de la iglesia El novio, las damas y madrinas La gente en silencio murmuraba Música Muy contentos a la novia esperaba Música Impacientes escucharon tres llamadas Música Y el padre a recibirlos se acercó Música Pero al ver que la novia no llegaba Música 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 Preguntaba que si algo había pasado Música Y corriendo a buscarla se salió Música Y al llegar a la casa de la novia Música Muchas flores y a ella muerta la encontró Música El vestido lo encontró sobre la caja Música Y llorando en su pecho lo apretó Música Un beso en la frente le dio a ella Música Y el vestido para siempre lo guardo Música 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 Por esta vez Música Por vez primera Música Te voy a proponer Música Si quieres tú casarte Música Conmigo Música Y realizar Te construiré una casa Música 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 Te construiré una casa Música Con sol, luna y estrellas, de este mundo la más bella, cuando seas mi mujer Para que volviste, si ya te olvide, si tus ojos tristes, si tus ojos tristes, no los quiero ver Para que volviste, cuando tarde es, todo lo que hiciste, cuando me mentiste, no te hagas peñar Ahora ya también, pero no te olvide, esa tarde triste, cuando tu te fuiste, al fin la borré Ahora ya también, pero no te olvide, vuelve suplicando que te siga amando, pero no lo haré Lo siento Ya no hace falta, diario reces Para pedirle al señor de las alturas, que te conceda, de mi olvidarte, y de arrancarme para siempre de tu vida Ya no mi amor, ya no molestes, adiósito diariamente Hoy por mi propia voluntad, me alejaré, pues siempre has dicho que no merezco tu querer Y no te basta mi manera de adorarte Me recordarás, porque aunque no quieras, tu amor te adeberas, tu modo de amarme Y vas a llorar al ver, que aunque en otros brazos, jamás de tu mente, podrás apartarme Me recordarás, pues no hace costumbre, que el fuego y la lumbre, se apagan del todo Me recordarás amor, cuando eches de menos, mi forma de amarte, tu ya sabes como Siempre quise tenerte conmigo Te di lo que quisiste No lo valoraste, y ahora me perdiste Pero siempre, siempre me recordarás Yo solo quise Quererte Yo solo quise Quererte Yo nada te pude dar Yo nada pude ofrecerte Solo quería tu vida Para vivirla contigo Quisiera darte mi vida Que la vivieras conmigo Quise motivar tu vida Quise motivar tu vientre Quise motivarte toda Quise motivarte siempre Quise con nuestros motivos Motivar un tiempo nuestro Y que motivo a motivo Se hace así un motivo nuevo El motivo por el que te quiero Es tu buen corazón Música 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 Esta vez Ya no soporto La terrible soledad Yo no te pongo condición Yo no te pongo condición Haz conmigo Lo que quieras Tienes un mal Música Música Llévame De ser posible Hasta la misma eternidad Donde perdure Nuestro amor Porque tú eres Toda mi felicidad Música Música Llévame si quieres Hasta el fondo del dolor Hazlo como quieras Por maldad o por amor Pero esta vez Quiero entregarme a ti De una forma total No con un beso Nada más Quiero ser tuyo Sea por bien o sea por mal Música Estuvimos frente a frente Sin poder decirnos nada La voz entrecortada Por las lágrimas Esta vez he decidido Ya no verte nunca más Aunque muera de tristeza Si tú aquí no estás He tenido tantas ganas De dejarlo todo atrás Y sacarte de mi vida Y volverme a enamorar Pero te amo Te amo Te amo Y no te puedo olvidar Te quiero tanto Mi vida Que no puedo más Pero te amo Te amo Y no te puedo olvidar Te quiero tanto Mi vida Que no puedo más Como en aquellos tiempos De nuestra juventud Mi corazón adora Tu corazón de rosa Y aún sigo enamorado Y aún sigo enamorado De ti Mi linda esposa Que Dios te guarde para mí Eternamente Eternamente Pues me ha de separar De ti Solo la muerte Amor como este Jamás Ha de existir Ya nuestro pelo negro De blanco Se vistió Ya nuestros hijos Ya nuestros hijos Viven La juventud Hermosa Y aún sigo enamorado De ti Mi linda Esposa Aunque en todos Estos años Pocas veces Te he traído Rosas A un hijo Eternamente Enamorado De ti Mi linda Mi linda Esposa Quiero saber Quiero saber de ti Lo que tú piensas Quiero saber Si vives En soledad Quiero llenar de ti Mi alma entera A ti pequeña morena Te quiero amar De ti quiero llenar Mi sentimiento Y poder conquistarte Con lo que siento Sin ofender sentir Tu cuerpo en mi cuerpo Llegarte a lo más adentro De tu corazón Quiero llenar tu cuerpo con él Néctar que brota De mi alma y mi ser Sentir tu piel junto a mi piel Dándote amor Dándote lleno Tu más fiel amor Tan enamorado Con gran corazón Que tiembles tu alma De placer Amándome Quiero llenar tu cuerpo con él Néctar que brota De mi alma y mi ser Sentir tu piel Sentir tu piel junto a mi piel Dándote amor Dándote lleno Tu más fiel amor Tan enamorado Tu gran corazón Que tiembles tu alma De placer Amándome Que tiembles tu alma De placer Amándome 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 Amándome